Al caer la noche, las estrellas brillan, la nostalgia aparece. Canciones, anécdotas y bohemia en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Señoras y señores, se apaga la luz y se abre el telón. Vente, caro tu amor. Noche, noche, te llama el amor. Noche, noche, eres una flor. Que en la noche su amor te canta el trovador. Negra, negra consentida, negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, negra, mi alma dolorida, negra de mi vida, y es solo por ti. Negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar. Mira que mi pecho amante está rebosante de felicidad. De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad. Estamos totalmente en vivo. Muy bienvenidos, Dionisio Sánchez Alvarado. Hola, buenas noches, Rodrigo. Gracias por permitirme estar contigo y seguir compartiendo estos espacios. Realmente a mí me encanta escucharte, me gusta aprender de ti. Y bueno, y me gusta estar en estos medios. Y ya vimos, ya vimos ahí en la pantalla al maestro Alberto Ángel El Cuervo. Definitivamente, pues una joya para este programa, tenerlo aquí con nosotros, compartiendo, conviviendo, y por supuesto recordando a los grandes autores y compositores y las canciones mexicanas y también extranjeras que tienen una antigüedad de más de 100 años o que van ahí en el siglo más o menos. Así que ya hicimos un programa anteriormente dedicado a estas canciones antiguas. Hablamos de Alfonso Ortiz Tirado, hablamos de Néstor Mestachaires, hablamos de María Gríber, hablamos de varios importantes, Jorge del Moral. Y bueno, ahora toca el turno seguir con este tema y también recordar las canciones extranjeras que llegaron a México. Cobrar un arraigo, claro. Cobrar un arraigo. Desde los tiempos de Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Así que, pues vamos a estar hablando de estas habaneras, vamos a hablar de las canciones de José María La Calle, de la famosa amapola. Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola, no? Cuando la amapola todavía no estaba prohibida. Exactamente, sí. Era común que hubiera... Era común en los jardines, en los balcones, en las macetas de las casas. Algunas las ponían para que se durmieran mejor, es la dormidera, ¿no? Era una planta que se la ponían a los niños para ir, pues cómo no se iban a dormir. Sí, pues imagínate los sueños que tendrían. Sí, estamos recordando estos tiempos magníficos, llenos de, pues de mucho glamour, de mucha cortesía en las letras, en la poesía muy rica, influenciada pues por los grandes poetas de aquel entonces, por supuesto que Amado Nervo juega un papel importante en esta influencia poética, en la canción, ejemplos que siguieron muchos, hablamos de María Grieber, aunque nos falta recordar muchísimo de la gran compositora nacida en León, Guanajuato, a quien el Cuervo le ha rendido una serie de homenajes, de discos, de biografías, y se ha dedicado a preservar, a difundir la obra de esta fantástica compositora. Entonces, pues tenemos de la de dónde cortar, habíamos dicho que este sería el segundo programa, pero será el segundo de muchos, pero por lo pronto estamos rindiendo homenaje a estas canciones que hoy pareciera que ya no se cantaron, pareciera que los medios de comunicación tienen la orden de ahí arriba de no transmitir nada que nos remita a nuestras raíces, pareciera que fuera un bloqueo, un complot auténtico. Esperemos que no sea así, pero sí pareciera, ¿no? Pareciera ser. Pareciera ser, y no lo es, es simplemente, yo creo... Falta de conciencia del enorme tesoro cultural que tenemos en nuestro acervo musical mexicano. Es que va unida a una con otra. Toda la música va unida a hechos históricos. Claro. O sea, si nos vamos a los 20, lógicamente nos tenemos que acordar del tango, acordar de otros géneros, pero tenemos que recordar todos los movimientos políticos que había en los 20. Por supuesto, claro. En la época de los cristeros, en el 26, cuando se hace el informe presidencial en aquellos años, son cosas, como tú dices, que se pierda, la memoria se está perdiendo. Cuando se hace el informe presidencial, digamos de esa manera, en el texto, todo lo que sucedió en la época de Cristera, del 26 al 29, solo se resume en tres líneas. En el informe, ¿qué hacen? Todas las tragedias que pasaron en estos años solamente aparecen en tres líneas. Entonces, es como si quisieran que se olvidaran una vez más los hechos históricos y aunado esto, lógicamente, la música. Y todo lo que sucedió, ¿por qué? Lo que habíamos comentado, Rodrigo Cuervo, en el programa anterior. En la década de los 20, surge... Se terminan los circos, desgraciadamente, en un momento dado. Se están, no se extinguen, hacen un cambio. Se modifica. Se modifica, se modifica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Surge lo que habíamos comentado, las carpas. Surge la carpa. Y la carpa es el semillén donde los artistas cantaban a Grieber. Comienzan después cantando a Lara. No nada más cantaban, bailaban. Lo que tú escuchabas o veías eran... Se interpretaban a Azuelas también, a los carpas. Se bailaba ballet. El mismo Cantinflas, bailando Charleston, en el 28, en el año 28, ya se tiene un dato de que ya Cantinflas estaba bailando ahí, el Charleston. Y se cantaba y se bailaba todo esto. Eran géneros que, curiosamente, comentábamos al final del programa, en un momento en el cual la cultura, la sociedad mexicana, el 70% aproximadamente era analfabeta, pero Gustavo... Porque se nutrían de grandes poetas. Se nutrían de estos grandes poetas y lo que se comentaba en alguna ocasión de Lara, que lo comentábamos de Lara. Decía que era el Robin Hood de la poesía porque había robado, había tomado esa prosa, esa estructuración de las palabras, y se la había llevado al pueblo. Hay una historia que viene en uno de los libros de... Para mi gusto, una de las mejores críticas a Lara, que es un libro de Daniel Castañeda, un periodista muy, muy incisivo, muy, muy... Pero con una crítica muy, este... Muy aguda, muy, pero acertada. Pero acertada. Una crítica totalmente constructiva. Y el libro se llama así, Balance de Agustín Lara. Entonces, le cuestionaba Daniel Castañeda al maestro Lara, que sus canciones sí tenía, por ejemplo, en su poética, él estaba pues viendo la manera en que componía en octetos, y de repente había... Lara se comía los diptongos que llevaban acento, entonces le decía, si lo cuentas sin el acento, pues ya se te pasan los... el número, se te pasa en la métrica. La métrica, sí. Entonces, le decía a Lara, sí, exactamente, así es, pero acuérdate que mis poemas no son para leerse, son para cantarse, decía Agustín Lara, y es cierto. Era muy vivo, pero también dentro de esa influencia poética de Lara, hallamos figuras, metáforas bellísimas, como el hastío espavorreal, que se aburre en la tarde, y muchísimas otras. Mario Ruiz, además, decía que recordando, estaba yo escuchando unas pláticas que tuve con Mario, y ahí lo escuché, y no recordaba yo esa vez de eso que él había comentado. Él me dijo en ese momento, es que el mexicano cuando canta, llora con las canciones. Definitivamente, claro, porque el canto, bueno, el canto popular, pero sí, es emoción, básicamente, más que técnica. Y la canción tradicional mexicana, si algo le caracteriza, es la intensidad en ese afán de comunicación emocional. Él comentaba, hacía ese comentario, porque yo le preguntaba, bueno, su influencia, porque él trabajó en Carpas desde niño, y tuvo influencia, decía, en la orquesta de mi padre, Mario Ruiz Armengol, decía Mario Ruiz Armengol, que en la orquesta de su papá, de Ismael Ruiz Suárez, habían trabajado, a Serena cuando llegó, Bolito, Babuco, hablaba de una serie de gente que son ya leyenda, pero decía, bueno, pero esa influencia la tenía yo para tocarla, porque me gustaba, pero el cubano, cuando canta, cuando toca, baila, y el mexicano no, el mexicano llora, el mexicano siente la canción, y interpreta la canción, se diferencia del cubano, porque todas las canciones, o la mayoría de los cubanos se tiene baile. Y no hay que olvidar que Mario Ruiz Armengol era un estudioso y admirador de todos los grandes músicos cubanos. Cubanas. De ahí que haya escrito esas... Las famosas danzas cubanas. Las danzas cubanas. Sí, sí, sí. Mario Ruiz Armengol tiene estudios enteros con base en la música cubana. Sí, sí. Que interpreta magistralmente Alejandro Corona, fue compañero mío en el conservatorio, fíjate, Alejandro, y era el pianista consentido de Mario, cuando andaba trayendo a Mario para todos lados, tocando sus danzas. Actualmente Alejandro Corona es maestro del Conservatorio de Jalapa. Sí. Es un extraordinario pianista. ¿Qué es el Leo Corona? No son familiares. Leo Corona se dedicó básicamente al jazz. Alejandro se desenvolvió más dentro de lo que es la música clásica de concierto y llamada de concierto contemporáneo. Y Leo también daba clases en el conservatorio, ¿no? También daba clases en Jalapa, pero otro tipo de cátedra. Sí. Más enfocada. Bueno, les voy a dar un poco de repertorio que la gente amablemente, ahora sí me hicieron caso, ahora sí me escribieron, ahora sí me mandaron tweets, me escribieron al Facebook y me dijeron, hay un sinnúmero de canciones que hay que cantar. Me piden, por ejemplo, de Ernesto Lecuona. Habría que hablar, hacer un capítulo especial de los compositores cubanos y las primeras canciones que se grabaron aquí en México por Pedro Vargas, por todos estos artistas, que pocas mujeres, por cierto, ¿no? No sé si... ¿Quién grabó en esa época? Como intérprete, dices, pues en esa época, vaya, sí era difícil. La propia María Grieber hizo sus grabaciones, pero, habrá ahí algunas grabaciones, que no se nos vienen fácilmente. En cilindro de María Conesa, de Rivas Cacho, de Rivas Cacho, de Rivas Cacho. Sí, de ella sí hay, pero en ese tipo de canción, porque ya en otro tipo de géneros, bueno, tenemos a Lidia Mendoza, que sí grabó, pero grababa, era diferente, ¿no? Sí, Maruca Pérez, grababa los tangos de Agustín Lara, ¿no? Pero bueno, habría que hacer un recuerdo a estos compositores, Osvaldo Farrés, ya después, pero Lecuerna, sobre todo, que tuvo canciones muy populares aquí, como la famosa Damisela Encantadora, que nos la ha solicitado nuestro amigo Edgar Fernando Cruz. Y no sé si te animes a cantar la cuervo. Vamos a ver quién sale en la arpa, decía el maestro Genaro Codina. Por tus ojosos negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerda pobre, palmera, lindo y gentil, se muere mi corazón. Si me quisieras mi guina de abril, mi vida entera yo te daría a ti, si tus labios rojos yo pudiera besar, moriría de amor. Damisela Encantadora, Damisela por ti, y yo muero. Si me miras, si me besas, Damisela, serás mi amor. Cuando a ti los galanes y distinción, te dedican requiebros contra pasión, con tu aire due, princesa, bello y juncal, destroza su corazón. Si tú me dieras, tus carencias de amor, la vida entera se abrazara de ardor, y tus labios rojos yo pudiera besar, sabría que es amor. Damisela Encantadora, Damisela por ti, y yo muero. Si me miras, si me besas, Damisela, serás mi amor. Es la voz de Alberto Ángel El Cuervo, nuestro invitado de lujo, en esta primera serie de canciones antiguas, en el estudio de Rodrigo La Cadena. Les invitamos a no moverse donde están, porque vamos a platicar muy sabroso con Dionisio Sánchez Alvarado, con Alberto Ángel El Cuervo, y por supuesto, esperando la comunicación de nuestro amado público a través de Twitter. Arroba Rodrigo de L Cadena, escríbame, yo siempre contesto, estamos disponibles, también en Facebook. Les recordamos que nos puede buscar así, Rodrigo de La Cadena, búsqueme, y ahí platicamos, y nos hacemos amigos. Y nos mandamos mensajes. Estamos también a la orden en nuestro podcast. Usted puede escuchar y ver este programa a cualquier hora, buscándolo en YouTube, nuestros programas anteriores, búsquelo así, el estudio de Rodrigo de La Cadena. Y agradecemos mucho, por supuesto, a UTV, a la organización editorial Uno Más Uno, que nos apoya, brindándonos este espacio en el canal 145 de Total Play. Y por supuesto, estamos llegando a ustedes a través de nuestra página oficial de internet, que es uno más uno punto com punto MX. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las canciones antiguas. Vamos a recordar a Mapola. que nos han pedido y agradecemos su comunicación. Así que no se muevan de donde están, estamos bien hallados, muy bien sintonizados, así que no le busquen. El estudio de Rodrigo de La Cadena visita nuestras redes sociales Facebook uno más uno punto com punto MX YouTube uno más uno MX y en Twitter uno más uno MX y mantente en contacto con nosotros. Nostalgia y Bohemia en el estudio de Rodrigo de La Cadena Estamos de vuelta queridos amigos en nuestro estudio con Dionisio Sánchez Alvarado con Alberto Ángel El Cuervo y vamos a recordar una canción que nos han solicitado que es una canción muy antigua del maestro José María Lacalle que es Amapola. Hay muchas amapolas y hay canciones muchas que mencionan la palabra amapola amapola del camino amapolita dorada en las mañanitas mencionan la amapola amapolita dorada de los llanos de Tepic si no estás enamorada enamorada de mí ¿no? Entonces bueno la amapola es una flor bellísima además sí aunque aquí en México había mucho la inocencia dentro de la cuestión del uso de la amapola porque ya en el siglo XIX ya se habían dado guerras por la amapola y por el opio ¿no? Sí, bueno recordemos que pero aquí en México era de ornato totalmente efectivamente no así en Europa que en Europa existían los salones de fumadores de opio donde acudía gente pues como Modigliani como elevado todo el mundo intelectual y artístico acudía a esos salones vamos a hacer aquí vamos a proponerle al señor Naim Libien que hagamos aquí un programa que se llama La Hora del Opio muy bien pues ahí está esta canción que la ha interpretado todo el mundo vaya que sí a mí me gusta mucho la versión de este gran tenor Alfredo Krauss Bueno una de las grandes grandes voces definitivamente Canario por si usted no lo ubica Alfredo Krauss fue el encargado de abrir y cerrar con música las olimpiadas de Ah claro de Barcelona de Barcelona que era tu primo ¿no? ¿Quién? Alfredo Krauss porque tú eres cuervo y él es canario Sí, verdad canario exactamente Chistarete chistarete perdón Sí, una de las grandes voces grandes voces clásicas de toda una camada de tenores maravillosos Y bueno la versión de Alfonso Ortiz Tirado la versión de Juan Arbizu la versión de de Plácido Domingo Plácido Domingo Andrea Bocelli recientemente ¿no? Sí, sí Dos, tres tenores mexicanos Dos, tres tenores mexicanos Valente Pastor Humberto Cagliotto y Alberto Ángelo ¿no? ¿no? De amor en los sierras de Treja de amor escuché la triste queja de amor que sonó en mi corazón Diciéndome así con mi triste canción Amapola Amapola ¡Lindísima Amapola! No seas tan ingrata ¡Llámame Amapola! Amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? José María en la calle Qué canción amapola Cómo puedes tú vivir tan sola Y tantas canciones de esa época Tenemos que hacer el dúo de un viejo amor Y tenemos que hablar de Ponce Que también la gente me escribió y me dijo Oye, canten Estrellita, canten Marchita el alma Que nada más la mencionaron así de Ponce Pero no la cantaron Así que estamos para eso, para atenderles a ustedes Y agradecemos muy especialmente A nuestros dos invitados Don Dionisio Sánchez Alvarado Don Alberto Ángel El Cuervo Qué inocencia, ¿no? En las canciones en aquel entonces Simplemente, bueno, recordando Si lees las crónicas Si se leen las crónicas que hay Tanto de los circos, de las carpas, de los teatros Ahí todavía encuentras los argumentos de las obras Y los chistes son de una inocencia Y una pureza algunos Pero también cargados de una picardía increíble Por supuesto Y son cosas bellísimas Encuentras unos textos hermosísimos Y la gente los entendía La gente los buscaba A tal grado, lo que decíamos Lo que se comentaba Se va olvidando, se va olvidando las cosas Y llegando ya a los 30 Pues, ¿qué es lo que nos llega a los 30? La gente seguía a la ruta Pero seguía buscando A tal grado que quisieron aprender a leer Porque ya a mediados de los 30 33 surge el Paquín 35 surge Paquito 36 surge el Pepín Paquita, el Chamaco Revistas que fueron surgiendo Y en donde también se nutrieron De las historias De los compositores Veíamos las caricaturas de Lara En los pasquines Las historietas Veíamos Pero con una inocencia Los argumentos La gente seguía Y él continuará Y el romántico continuará Y es justo Es justo señalar Que el analfabetismo No era Propio de México Era Propio del mundo Realmente aprender y escribir Era Un privilegio De pocos No es que queramos decir Que nuestro México No Estaba en un Subido Allí En un O propios No era común No era común Que la gente supiera leer Escribir Por eso En La hoy ciudad de México Ya no es Distrito Federal No ya no Existía Allí en los portales De Santo Domingo Los famosos Escribados Sí Los Evangelistas Evangelistas A quienes llegaban A buscar Para escribir cartas Al novio O a la novia De ahí el famoso Chiste de Wenceslao Exactamente Si usted lo sabe Se estará viendo El que la extensión Pero sí Esta inocencia Prevalecía Y existía el albur Exacto Era un albur fino Por ejemplo Lo que manejaba Lo que se manejaba En aquella La gatita blanca Hay morrongo Hay morrongo Hay que ir a gusto Si aquí me lo pongo Todo lo que manejaba Anastasio Otero Era una pícara Todo lo que utilizaba Anastasio Otero Manuel Tamés Francisco Gavilanes Leopoldo Beristain Leemos Y tenía ese albur Pero bastante Rebuscado Pero además Era Llamaba la atención A los hombres De aquella época Ir al teatro Y ver a María Conesa O a Esperanza Iris Diciendo que tiene Su jardín muy sequito Y que necesitaba Que llegara con su regadera Porque lo tenía Ella muy sequito Y eran picardías Muy finas Digámoslo así Pero también Las revistas musicales Que era lo que Se presentaba normalmente En todos esos Grandes teatros El Arbeo El Lírico María Guerrero Todos ellos Eran revistas Con un contenido Político Ideológico Muy fuerte Muy bien fundamentado Y que motivaba Persecuciones Y represiones Tremendas Muchas veces Tenían que andar Huyendo Vigil Elizondo Leopoldo Beristain Salió Exiliado a Cuba Esa es tarde El panillo ¿Cuántas veces No estuvo en la cárcel? La Rivas Cacho La Rivas Cacho Salió Huyendo Esta Delia Magaña Que era gozada De los favores De muchos generales También tuvo Su momento De temor Y los temas De aquel entonces Que también fueron Los escándalos Del famoso Baile De los 41 ¿No? Hubo canciones Enteras Hubo varias No, no una Hubo varias canciones Sátiras Y críticas Al régimen Al régimen Al Que era Al cuñado ¿No? De Don Porfirio Era su Cuñado No, era su Yerno Su yerno Algo así Sí, creo que sí O cuñado Pero hasta el número 41 Ya era Era así Que desapareció Sí, sí, sí Desapareció de la lista Fue desaparecido Y bueno Y también Lo que comentaba El Cuervo En estos teatros Surgen canciones Que causaron furor E hicieron época O sea, mi querido capitán Surge de Que fue parte De una revista musical De una revista musical Y muchísimas canciones más Que fueron Que dieron pie Si no Muchas veces La revista O la obra Surgía un éxito El éxito hacía una obra Ojos Tapatíos Por ejemplo Sí Soy capitán Primero El más caliente Del batallón Pero Cuando en Andor Soy general Y de división Ay, ay, ay Mi querido capitán 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 Que además decía Alguna amiga Que vivió esa época Irene G. De Lanz No sé si la conozca No, no, claro Decía que La original decía Mi querido es capitán Ay, ay, ay Mi querido es capitán Irene Una gran promotora De arte Claro Curadora Y galerista Y demás Extraordinaria Tiene unos libros Bellísimos De poesía Sí Lo que comentabas Bueno Lo que se comentaba Esta De mi querido capitán En ese momento había Algunas revistas Era la huerta De don Alfonso O sea Ese juego De Chinchuchan O el jardín de Obregón Había muchísimas Con un contenido político Tremendo Bastante fuerte Inclusive un poco antes De esto Antes en la época Antes de Gavilanes De Francisco Gavilanes De Otero De Tames Hay consta De que algunos cómicos Le hicieron consejo de guerra Por los chistes Sí Y por el contenido político De las obras Que ellos presentaban Y la época Que se estaba viviendo Que no era No era de paz Precisamente Todavía Habían Muchísimas batallas En diferentes puntos De la República Sí Y de ahí va Lo que hemos comentado Nos ha comentado En México Del El mundo artístico De México Se va nutriendo De todo esto ¿Por qué? Porque entonces Retomando Agustín Lara De pronto Agustín Lara Que fue espilla O que estuvo En las filas De Y todas esas leyendas Que se van tejiendo En torno A cada uno De los compositores O O el mismo Lerdo O el mismo Lerdo de Tejada Que estuvo presente Cuando asesinó En Obregón Ahí estaba Lerdo de Tejada Y después Lerdo de Tejada Con la música Para la película De Santa Director De dirección musical Lerdo de Tejada Que dicen Que fue uno De los primeros Que estuvo En los cines Ambientando Las películas Como pianista Como pianista Porque era Era el cine Mudo Pero no había La banda sonora No se musicalizaba Manuel Esperón Inició tocando así Si, si, si Entonces te llegabas Al cine Y había un piano Generalmente vertical ¿Verdad? Y el pianista Iba siguiendo la película Y de acuerdo a la temática Iba ambientando Iba ambientando Si, pero era Era todo un arte Y de ahí Nacieron los Los grandes musicalizadores Del cine nacional Ya dije yo De Manuel Esperón Pues esa era La idea ¿No? Mario Ruiz Ponerle música Mario Ruiz El propio Curiel Que tuvo Quien sabe Cuántas películas Musicalizó Yo creo que Más de 200 ¿No? El maestro Pero tuvieron Un aprendizaje Sensacional Al estar musicalizando En vivo El cine Mudo Sí, exacto Y se nutrió Se nutrió Todo el movimiento Político Social Cultural En México Nutría a la música Y había otra manera De llegar A varios lugares Sin necesariamente Estar grabado En un disco Había otras Maneras Como los rollos De pianola Y a la fecha Siguen existiendo Románticos Que siguen haciendo Rollos de pianola Y siguen grabándolos Sí, sí, sí Y manufacturando Tenemos un amigo En común Manolo Calderón Sí, claro En su casa Tiene Sus pianolas Y La QRS Que era la que hacía La casa Que Que hacía Que tenía mucho repertorio El repertorio Wagner Aquí en México Tenía rollos de pianola Era un apartado De las tiendas Entonces Era mágico Escuchar en los pianos En los pianos Algunos ya eléctricos Otros de pedales De aire Trabajaban con un sistema Muy complejo Pero Ver esas pianolas Y escuchar Los arreglos De aquella época Tal cual Es como reproducir Las partituras originales De los Grandes músicos De aquella época Del propio Scott Joplin De George Jervin No hace muchos años Digitalizaron Algunos rollos Algunos Que encontraron Grabados por él Y los digitalizaron Y creo que era una forma De escuchar a Jervin Tocando el piano En ese momento Aunque él Bueno Lo digitalizaron Por medio de computador Hicieron una serie De transfer Y Podemos escuchar a Jervin Tocando que por cierto Cuando cantó La encantadora Me acordaba Que cuando conoció Jervin A Lecuona Les cuentan Que no le apartaba La vista De la mano izquierda Porque decían Que Lecuona Cuando tocaba Con la mano izquierda Ejecutaba un sonido Como de un tambor Cuando se acompañaba O sea Tenía una rítmica Increíble En la mano izquierda Como buen cubano Y que Jervin Se la pasó Toda la noche Viendo como tocaba Y admirando El movimiento De su mano izquierda Es increíble Las historias Que se van Sí, claro Y como los músicos Norteamericanos De aquel entonces Estaban también Ligados En gran parte A muchas Cuestiones Relaciones con la música mexicana Aaron Copland Por ejemplo ¿No? El autor Del famoso Famosísimo Danzón Salón México Pero Aaron Copland Vivió en México Vivió en México Y entonces Se nutrió De todos aquellos ambientes De los salones de baile Y al conocer Este salón De los famosos Tres niveles Dependiendo De la categoría La manteca El cebo Y la mantequilla Y la mantequilla Que maravilla Pues con estos Comentarios De nuestros Muy Muy documentados Y bien Bien queridos Además Amigos Dionisio Santos Alvarado Alberto Ángel Del cuervo Nos vamos a una pausa Porque ya el tiempo Se nos está escurriendo Como algo entre los dedos Así que señoras y señores No duden en comunicar Con nosotros Estamos a la orden De usted Puede usted descargar Este y cualquier otro De nuestros programas anteriores O verlos directamente En Youtube Busque el estudio De Rodrigo de la Cadena Escríbenos a Twitter Arroba Rodrigo DL Cadena Y tenemos A la disposición De ustedes Nuestro Facebook Y nuestra página Oficial de internet Les recordamos Que a todo aquel Que busque Diversión de noche Como en la vieja Ciudad de México De los centros nocturnos De los cabarets De los cuales Por cierto Hemos hablado En este programa Pues vayan a la cueva Que los esperamos Con mucho cariño En Eje 5 Sur San Antonio Esquina con patriotismo Aquí En la colonia Nápoles En México Distrito Federal Hoy Ciudad de México Regresamos El estudio De Rodrigo De la Cadena No te pierdas De 8 a 10 de la noche La voz de uno más uno Con nuestro presidente editor Naib Nostalgia y bohemia En el estudio De Rodrigo de la Cadena Gentiles amigos Estamos de vuelta En nuestro estudio Llevando a usted Un programa En donde Se nos han quedado Tantas canciones Tantos temas Que se ha vuelto Esto Una lluvia De ideas De conocimientos De aportaciones Muy importantes De nuestra mesa En esta noche Que está integrada En esta bohemia A su vez Por Dionisio Sánchez Alvarado Y Alberto Ángel El cuervo El mismísimo cuervo Así que Pues bueno Ahí están pendientes Aquí tengo Me están pasando Los mensajes De que Falta Marchita el alma Que nada más La platicamos Falta hablar De los valses Que es uno de tus temas También Alberto Falta recordar Un viejo amor De Alfonso Esparzo Oteo Que es una de las canciones Clásicas también De esta época Marchita el alma Que ya la dijimos Y ya la estoy repitiendo Pero bueno Que te parece Si empezamos Por donde tu me digas Un viejo amor Que originalmente Se tituló Mi viejo amor De Alfonso De Alfonso Esparzo Oteo Por unos Ojalá De Alfonso Esparzo Oteo De Alfonso Esparzo Oteo Y al mirarlos algún día, me decían así, llorando. No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enormes. Y al sentir aquel desprecio, de ojos que a mí me adoraron. Pregunté si con el tiempo, mis caricias olvidaron. Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja. Pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Y la negra, ¿no? Hombre. Que ese es un infaltable. Del maestro Emilio de Uranga, allá del norte de la República. ¿Tú eres norteño? No. No, ni de la ciudad. Ni de la ciudad. Soy del oriente. Del oriente de la ciudad. La negra noche tendió su manto. Surgió la niebla. Murió la luz. Y en las tieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven, ilumina, la vida ascenda, por donde vaya loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Como en las noches, nace el rocío, y en los jardines, nace la flor. Así en mi alma, niña adorada, brotó mi amor. Ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador. Siento la dicha dentro de mi alma. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. No hay tinieblas, ya salió el sol. No alcanza un programa o dos programas para hablar de toda la música mexicana. La música de Yucatán. Estamos invitando a Guti Cárdenas, a Palmerín con su peregrina. Sí, 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 sí. Que bueno, a la fecha sigue siendo una de las canciones. Emilio Pacheco, Presentimiento. Emilio Pacheco. Que fue Presentimiento, según algunos autores. El primer bolero. El primer bolero. Mexicano. Junto con, cuando ya no me quieras, que escriben los cuartos castillas. Ah, yo me las haría con, conocí a una linda morenita. También, también es uno de los más antiguos. Del maestro Armando Villarreal. Exactamente. Monterrey. Sí, sí, sí. Que vive a su hijo en Monterrey. Y el bolero. Era maestro. Cobra verdadera carta de naturalización mexicana. Claro. Logra una estructura totalmente distinta a la del bolero cubano. Sí. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes, iba enamorado y cariños fue haber jugado. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvides, señor. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. De los dos. Al no, no te olvides. O no te olvides, pero no te olvides. Al no, no te olvides, siempre felices seremos. Los dos. Muchísima música, muchísimas artistas, muchísima gente. Es hablar, hablar y hacer programas. 100, 200 programas. Sí, y no acabas. Y no acabas. Sí, tenemos que plantearnos ya como un propósito en este programa, al menos una vez al mes, tener aquí al Cuervo, que nos acompañes, amigo, y que te integres a este programa y traigas a quien quieras. Encantado de la vida. A que conversemos y que se haga la charla sabrosa en torno a los recuerdos, en torno a los amigos y la gente que sabe, ¿no? Y tú también conoces muchos amigos, muchas voces que tienen esta autoridad para hablar de este tema, intérpretes, artistas, muy apasionados de este y muchos otros temas. Nos podemos ir incluso por autores, ¿no? Por ejemplo. Y sería muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Hablar de María Grieger es un programa entero de María Grieger. Sí. O hablar de intérpretes como Hugo Avendaño, por ejemplo, que fue uno de las grandes voces. Barítono, ¿verdad? Barítono. Pero barítono muy ligero. Tenía todo el peso. Él cantaba el... Ah, es una canción primorosa de Daniel Pérez Arcaraz. Ay, cantanos un cachito, cuervo. ¿Verdad? Ya cantamos por ahí. Mientes y jugadas que nunca te besó el amor. No sabes que con la mirada mil veces te he besado yo. Supe con sus miradas, con suyo sabas, loca de pasión. En mi mente, entre mi amor, viento, repetí mi nombre con adoración. Mientes y jugadas que nunca te besó el amor. No sabes que con la mirada mil veces te he besado yo. Vamos a cantar la jirulina. Las canciones y las letras. A mí me llama mucho la atención porque te llevan a esta época, ¿no? Solitas, las puras letras, la forma de decir las cosas, de hablar en diminutivos y tu boquita y el carmín y la princesita y con andares de cortesana. Puse mi corazón. Y que eran letras de canciones larguísimas porque eran grandes poemas como el caso de Perjura del maestro Miguel Eurotejada. Perjura incluso tiene otra, una letra que no se canta. Que no se canta, ¿no? Sí, sí, sí. Que Perjura podríamos decir que marca el inicio de la internacionalización discográfica de la música de México. Cuando la graba este enorme barítono español Tita Rufo. Del maestro Mario Talavera, ¿verdad? Perjura. Perjura. Perjura, no, es música de Miguel Eurotejada y letra de Drusina. No me acuerdo. Sí. El director de la orquesta típica de la Ciudad de México. Miguel Eurotejada, de los fundadores. También que tiene valses muy bellos, ¿eh? Morosos. En este famoso concurso Anne Harding, ¿no? Donde participaron Lara, un novel Lara, con Cortesana, precisamente. Preciosa canción. Y también participó en este famoso concurso de los... Ángel Garrido. Ángel Garrido. El autor de Cuando escuches este vals. Y ahora estaba dedicado a... Se me da un fan. Cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Me fue mal el circuito. Pero está muy bonito, muy bonito. Bueno, pues, señoras y señores, tenemos que llegar al momento que no nos gusta llegar, pero bueno, es natural. Si al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borra a ti, decía Agustín Lara. Mira, mira, piénsalo así. Mira, piénsalo así. Muy bien, pues, gracias por su sintonía amable, por su comentario, por su comunicación. Y muy especialmente agradezco a nombre de todos los que participamos en este proyecto televisivo, a mi amigo Dionisio Sánchez Alvarado. Gracias. Durante muchos años colaborador también en Radio 13 y siempre andas por ahí, mi querido Dionisio. Y bueno, qué orgullo tener a este querido amigo, gran tenor, gran voz, que además es de los pocos cantantes que saben lo que están cantando y lo conocen a flor de piel y se apasiona por investigar, por documentarse y por darnos. Esas son las mentes que necesitamos, quienes nos aportan, quienes dan y sin esperar nada a cambio, ¿no? Sí, que hay que tener… Salgo unos 10 mil dólares que ahorita le voy a… Y que hay que tener cuidado con lo que dice uno cuando está el cuervo porque puede salir uno… Todo lo que diga uno puede utilizarse. En su contra, claro. Pero bueno, se trata de divertirnos. Y te invitamos, cuervo, lo hacemos aquí al aire, a que aceptes una invitación una vez al mes, cuando menos, de estar con nosotros. Es un hecho. Mientras no tengas otras actividades, porque sabemos que también a veces tu agenda de compromisos está saturada. Te deseamos mucho éxito también en ABC Radio, que estás iniciando una nueva temporada radiofónica, cosa que me da mucho gusto. Compartir contigo, porque nosotros estamos los sábados, de 8 a 9 de la noche y tú estás en las mañanas. De 8 a 9 de la mañana, los sábados mismos, sí. Ahí en 760. Ahí nos pueden sintonizar. 12 horas después. 12 horas después, mi querido y al mirado amigo Rodrigo de la Cadena. Gracias. Mira, yo les recomiendo que amanezcan escuchando al cuervo y se duerman escuchando. Muy bien, hijo. Gracias, querido Alberto. Gracias. Y gracias allá atrás del cristal a todo el equipo. A mi querida Nasha, a Julio, a Vania, a Edgar Fernando Cruz, a mi querido Martín, Martín Huerito, conocido en el medio como Martín Huerito. Y bueno, les agradecemos mucho. Estamos pendientes para hacer un programa más de canciones antiguas y los esperamos la próxima semana a la misma hora y en las repeticiones de esta emisión que son los sábados y los domingos a las 10 de la noche. Gracias, gracias y que pase usted una excelente noche. Por hoy, el estudio de Rodrigo de la Cadena cierra el telón. Hasta la próxima semana. UTV le desea felices sueños. Buenas noches.